Tan solo somos locos compartiendo el pensamiento De lo que vivimos no existe arrepentimiento Hay que seguir esto hasta el último momento El día de la muerte solo queda a lamentos Ando siempre loco ya no se desde cuando Muero poco a poco pero sigo gozando Soy uno de los locos que va representando El sur de San Isidro es donde siempre ando Mi ruta anda conmigo siempre que ando lo que ando Ella se va mas recio mas que bastantes vatos Andense con cuidado cuando ando encabronado Esto se pone serio no crean que estoy jugando De nada me arrepiento de lo que me ha pasado El precio he pagado y si que ha sido caro La vida me ha golpeado pero aun no me ha tumbado Y si aun sigo parado es porque me he rifado Y me siento preparado para morir contento O de un pinche disparo por mas que he caminado Aún no me he cansado, no me exí sin piedad Sigo representando, sigo representando Tan solo somos locos compartiendo el pensamiento De lo que vivimos no existe arrepentimiento Hay que seguir esto hasta el último momento El día de la muerte solo quedan lamentos Yo soy la traviesa y Ojedes me ha pedido Aquí ando rapeando con el gato y mi marido Dejeme y les digo de lo que he vivido Malandra cien por ciento, creo que lo han entendido De nada me arrepiento, solo espero el momento Los daños que he causado me dan remordimiento La nieta no me aguito, por eso ando sonriendo Y no es solo eso, suceso tras suceso También yo he sufrido, por eso me voy recio Recuerden lo que hagan, porque vendrá el regreso Yo todo lo he pagado, andesen con cuidado Porque esto no es mentira, lo tengo comprobado Bastante he caminado, sigo tirando el dado La suerte me acompaña, también me he abandonado Prefiero echarle ganas, ya no se me hace raro Si mañana muero, será caso cerrado Tan solo somos locos compartiendo el pensamiento De lo que vivimos no existe arrepentimiento Hay que seguir esto hasta el último momento El día de la muerte solo quedará lamento No me pararan si empiezo y a nadie menosprecio Al contrario me voy precio, porque este vato es necio Sin arrepentimiento este vato se barreció Ya de dos, tres broncas por ahí he salido ileso Me cruzaste, dejo piezo, voy firme y no tropiezo Rapeando soy maestro y lo que ando me amanezco A veces ando abajo y a veces ando arriba Pero yo no me aguito, porque así es esta vida No importa cual sea la bronca, yo encuentro la salida Siempre voy pa' adelante, pues nada me derriba Todo lo que he hecho malo, se queda en el pasado Mas nunca me arrepiento, por algo habrá pasado Aquí sigo parado, firme como soldado Disfruto de la vida y las cosas que me ha dado Hay que seguir en esto hasta el último momento Porque el día de la muerte solo quedarán lamentos Tan solo somos locos compartiendo el pensamiento De lo que vivimos no existe arrepentimiento Hay que seguir esto hasta el último momento El día de la muerte solo quedarán lamentos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!